León Fernández Probablemente te llamé en la madrugada Viviendo otras explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco la de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidar que haces vuelta a cada paso Desearía que por lo menos pensarás en lo intentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Que ese amor no es desechable No se borran los momentos Te hice miedo tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente Esto solo esté en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Y venga el sabor Probablemente Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice miedo tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente Esto solo esté en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!